Timmy Turner es declarado el peor ahijado mágico de todos los tiempos, debido a que rompió la regla más importante. Pidió un deseo secreto, que todos dejaran de envejecer para tener 10 años por siempre. ¿Qué? ¿Cuándo pediste ese deseo? ¡Hace 50 años! Como castigo, es arrebatado de sus recuerdos y sus padrinos mágicos. Para recuperarlos, deberá pasar por un desconocido nuevo mundo, y luchar contra los terribles deseos que alguna vez pidió. Si quieres saber cómo termina esto, quédate hasta el final del video, porque ahora veremos los padrinos mágicos. Todo inicia con Timmy pidiendo deseos a lo bestia. Hablando de bestia, también hace aparecer un oso ruso que se morfa Cosmo. Finalmente, pidió un grupo de fieles animadores. Con esto ha llegado al deseo número 1 millón. Pareciera que fue ayer que andaba en el medio millón. En eso aparece Jorgen. Está sorprendido, ya que es el primer niño en lograr esta gran hazaña. Como premio, él mismo le compone una canción. Aunque como no es tan buena, mejor hace una nueva describiendo su vida. Desde su nacimiento, hasta los deseos que ha pedido para llegar a este logro. Vio parir a su padrino, e incluso se volvió presidente. También invocó un colorido dinosaurio. Todo chévere, pero ya es hora de ir a la fiesta. Lo abro que es que se van dejando todo lo que pidió. Su padre observa los objetos gigantes. Esto solo puede significar una cosa. El mundo mágico entero celebra a Timmy. Cada globo conmemora un deseo. Como la lupa más grande, que incendió la ciudad. La parrilla más grande, que también incendió la ciudad. Y cuando para no ir a la escuela, deseó que se incendiara la ciudad. Puro pinche incendio. Horacanes, inundaciones, pestes y bombas. Por lo que el consejo mágico lo mete a la cárcel. Su historia lo convierte en el peor hijado de la historia. Debe comprobar lo contrario en un juicio. Así no, se desharán sus deseos. Y no podrá recordar nada. No cabe duda de que necesita al mejor abogado. Por desgracia, no hay más opción que Cosmo. Quien aprovecha para aventarse una parrillada. Luego aparece Fub, el abogado acusador. Estudió ladies mientras estaba encarcelado. Y también se ejercitó un poco. Sabía que para derrotarlos, tenía que convertirse en algo realmente malvado. Un abogado. Y si lo logra, los deseos de Timmy, incluyendo a Puff, desaparecerán para siempre. Por si fuera poco, le lanza un cañonazo. Que le regresa de un batazo. Cosmo debe probar que Timmy no es el peor ahijado. El problema es que él creía que debía probar que sí lo era. Y recolecta un chingo de evidencia que le es robada. Además de que siguen las agresiones y ya no hay tiempo para prepararse. El juicio Timmy Turner comenzará. La prueba A en su contra, es que él es el responsable del calentamiento global. Tenía un chingo de frío, así que pidió que hubiese más calor. Calentando los polos y liberando a un hombre de las cavernas. Que se convirtió en el guardia de tránsito más aterrador. La prueba B, deseó que llovieran perros rabiosos. Esos ejemplos, solo son la punta del iceberg. Que Timmy derritió. Causó el pie de atleta, creyendo que lo haría mejor en fútbol. También le dio un aguijón a todo el mundo. Para que se anduvieran picoteando. Podría seguir, pero su biberón está vacío. Y su pañal lleno. Es hora del descanso. Mientras tanto llama a su verdugo. Que no alcanza a tener participación. Al igual que Cosmo, prefiere echarse una siestecita. Lo bueno es que los ánimos siguen. Y Wanda toma el caso. Llama como testigo a Barbilla Roja. Testifica que Timmy es su leal compañero. El niño maravilla. Lo ayuda a mantener Villa Barbilla a salvo. Pero también liberó a su némesis, el Mega Barbilla. Deseó que el amor de su vida se convirtiera en villana. Y además le hizo ver que solo era un personaje de historieta. Por eso anda lloriqueando a la tina. Sacándose el dolor con la esponja de la libertad. El dolor que tienen todos quienes han conocido a Timmy. El siguiente testigo es Mark Chang. Que a palabras de Wanda, cree que es una buena persona. El peor es que del planeta que viene, todo es lo contrario. Lo bueno es malo. Y si es amigo, entonces es enemigo. Es una situación tan confusa. Lo desaparece y regresa Roberto el Verdugo. Pero aún hay esperanza. El siguiente testigo es alguien que seguramente lo quiere mucho. Dark Laser. Fue creado por Turner. El pequeño problemita es que desde que existe, ha esclavizado a 4.000 planetas en la galaxia. Causando dolor y sufrimiento a millones. Y agonía. No olvides la agonía. Es hora de despertar a Cosmo. Tiene que hallar a alguien que tenga algo bueno que decir de Tim. Afortunadamente, Puff interviene. Él tiene muy buenas palabras que decir del acusado. Así que ruedan el video de sus buenas acciones. Deseó que su mamá fuera mi Simstale para que se sintiera linda de nuevo. Al igual que con su padre. Y más importante, deseó a Puff para que pudieran ser una familia. Bastante conmovedor. Es suficiente para que el tribunal mágico decida que el buen Timmy Turner no es el peor ahijado mágico. El pobre Fub no encuentra en qué basar su objeción. Están a punto de dar el martillazo del veredicto final. Cuando por fin encuentra evidencia clave. No ha pedido su deseo número un millón. Sino un millón uno. En otras palabras, ha pedido un deseo secreto. Esta es la falta máxima a la ley mágica. Cada deseo debe ser registrado. O los ahijados podrían alterar la fibra misma del universo. Todos recuerdan el último incidente de este tipo. El 19 de diciembre de 1986. Pablo y Toquiñones deseó risitas. Una cacatúa con venceres mágicos. Desde ese fatídico día, los deseos han sido cuidadosamente registrados. Pero de alguna forma, Timmy logró pedir uno. Confisa que sus padrinos no lo recuerdan. Ya que deseó que lo olvidaran. El deseo es... Que todos dejaran de envejecer. Para que pudiera seguir con 10 años. Y tener a sus padrinos mágicos para siempre. ¿Qué? ¿Cuándo pediste ese deseo? ¡Hace 50 años! Solo que para Cosmo, esto no afecta mucho. Ya que 10 más 50 es igual a 13. Aún pueden regresar a casa y seguir con sus vidas. Pero para los demás, es sin duda el peor ahijado mágico de la historia. Por lo que todos los deseos que haya pedido, serán revocados. Y no recordará haber tenido padrinos mágicos. Lo que Fub no sabía, es que si Puff desaparece, él también. Una venganza no muy bien planeada. Ni siquiera sus intentos de soborno logran salvarlo. Ambos son tragados por un torbellino. Cosmo y Wanda van de vuelta al mundo mágico. Donde no recordarán haber tenido un bebé. Después de concluir el juicio, Timmy tampoco recordará lo sucedido. El padre del tiempo, que luce un tanto raro, llega para revertir el deseo. Adelanta el tiempo a 50 años. Una era en la que al parecer todo vuela. Y el pequeñín se ha convertido en un anciano. La bronca es que se les pasó un detallito. El mundo entero envejeció de golpe 5 décadas. Y es algo que nadie entiende cómo chingado sucedió. El lado positivo, es que es adulto y vive solo. O al menos eso creía. Aún está su padre, que no sabe cómo manejar las nuevas tecnologías. Esta cabrón irá a dormir, y despertar en el futuro. A su madre también le ha pegado la edad. Tanto que la confunden con una bruja. Y sin querer queriendo, al usar una máquina en la cocina, la programa por autodestruirse. Así que se van en chinga. Chester y AJ también andan por el lugar. La casa de todos está estallando. Nadie sabe cómo usar su noceco automático. La sierra que pretende usar Vicky para amedrentarlos, también vuela en pedacitos. Otra buena noticia, es que por fin y luego de tantos años, Chester podrá lucir su dentadura. Es hora de buscar, chicas. En tanto Timmy comienza a sentir que algo le falta. La vida le da señales, pero no las entiende. En ese instante aparece Crocker. Que con sus 103 añitos, se ve tan fresco como siempre. O tan mal como cuando tenía 10 años. Ya que a esa edad, algo traumático le sucedió, dándole ese aspecto. Fue cuando perdió a sus padrinos mágicos. Lo que le hace saber a Timmy, que eso es lo que falta en su vida. Padrinos mágicos. Padrinos mágicos. Padrinos mágicos. Padrinos mágicos. Al darse cuenta de que Denzel es un experto en el tema, le pide ayuda y el gustoso acepta. A cambio de un pastel y juguito. Ahora sí, a la Crocker Cueva. No más que después de aventarse un sueñito. Ya bien descansados, le muestra su transportador interdimensional. Que los puede llevar al legendario mundo mágico. Bueno, ese solo es el cohete que los lleva a la sala. Ahí sí está el verdadero transportador. Aunque quién sabe qué tan seguro sea. Lo probó con el gato y el pájaro. No parece haber decidido muy bien. Pues lo tiene puesto en superficie del sol. Eso explica muchas cosas. Lo utilizan y por fin llegan. Ver tantos seres mágicos les afecta tantito. Por suerte Denzel tiene una foto de los padrinos de Timmy. Se la tomó cuando se disfrazó de su madre. Y tuvo cierto problemita con su padre. Falta recordar sus nombres. Podría ser que los dos se llamaban Zeek. Les piden a los que pasan volando. Que se encuentran a dos padrinos con ese nombre. Que le digan que los esperan en el poste de Cosmo y Wanda. Ya con eso se le ilumina el bombillo. Tocan la puerta pero apenas la abren. Se la cierran en el hocico. Ya que tiene sus dudas. La última vez que un viejo llegó diciendo que era Timmy. Entra y les robó la tele. Le piden una prueba para estar seguros. A lo que les comenta. Que Cosmo se viste de princesa. Y juega aquel baño a su reino. Cuando Wanda se va de compras. Sí, eres tú. Digo, ese es nuestro secreto. Lo primero que hacen es regresarlo a sus 10 añitos. Esa joroba los hacía sentir incómodos. Después se da cuenta de que les faltó un bebé. Uno que él deseó. Pero todos sus deseos desaparecieron incluyéndolo. Cosmo lo recuerda todo. Era cuadrado, verde y de nombre Zeek. Hay que llegar al fondo de esta situación. Si alguien sabe qué chingados está pasando. Es Jorgen. Van con él. Se alegra de que sepan que tenían un hijo. Pues la ley le impedía decirlo. Y sentir toda esa culpa lo hizo descuidarse. Ya puede contarles todo. Aclarando aún más los recuerdos de Timmy. Sabe que está así por ser el peor hijado de la historia. Por suerte aún pueden encontrar al pequeño Puff. Está en un sitio al que llegan los deseos desechos. Un inframundo gris y sin vida. Llamado Abracalandia. Así que van a su rescate. Además de las claras dificultades. Deben salir por la ventana antes de que cierre. Para empeorar las cosas. Un monstruo gigante escupe fuego. Que el mismo deseo en día de brujas. Las comienza a perseguir. Para acabar de la de joder. La magia no funciona ahí. Afortunadamente. Jorgen obligadamente le da su helado. Y se marcha recontento. Queda a encontrar a Puff. Ojalá que no esté en peligro. Estamos en grave peligro. Por suerte no está solo. Está con su antimágico. Barbilla roja. Dark laser. Y Flipsy. Igual no es suficiente para Puff. Mejor se pasa al lado de los gnomos. Es cuando aparece Timmy Turner. El peor ahijado mágico con todo y porras. Unidos les meten una madrina. A los gnomos manos de tijeras. Don't wanna sleep in. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate. And finally make a move. I think of you and. All the shit you don't do. Well I'ma make hella sure that I don't become you. Fupi Crocker se hacen amigos. Uno esparce el mal con su antimagia. Y el otro dando clases. El quilombo está por terminar. Cuando aparece la cacatua de Pablito. La única opción es que Timmy la distraiga. En lo que los demás van a la ventana del tiempo. El peor es que la mano del destino la cierra por completo. Los que lograron salvarse. Son llevados a la corte mágica. Al ayudar a Timmy. Han roto el dictamen del consejo. Por lo que todos deben ser castigados. Ante esto Wanda responde. Que soy Haddon no es el peor de todos. De hecho se sacrificó para salvarlos. Por si no lo creen. Ahí está la evidencia. Y si eso es poco. Empiezan a decir cosas buenas de él. Darle malas notas. Da sentido a la vida de Denzel. Para la de Dark sucede lo mismo. Que chiste tiene destruir planetas. Si Timmy no está ahí. Barbilla Roja. Igual agrega emotivas palabras. Por su compañero caído en batalla. Todos lloran su triste pérdida. Incluso Fub pide un nuevo juicio para Turner. Que en corto le niegan. Pero cuando Puff lo pide. Es aceptado en chinga. La bandita celebra el regreso de Timmy. Aún consigue el juicio por el deseo secreto. A lo que el pequeñín responde. Que no lo hizo por los deseos. Sino porque no quiere que alejen a sus padrinos. No le importa si no puede pedir nada más. Lo importante es estar con ellos. Ya que son su familia. Que conmovedor. Nunca se había visto un niño. Sentir tanto amor por sus padrinos mágicos. Esto los lleva a tomar la decisión. De que Timmy Turner. No es el peor hijado mágico de la historia. Por tanto queda anulada la vieja decisión. Es algo que el mundo mágico entero. Debe celebrar. El padre tiempo es nuevamente llamado. Y regresa al reloj a 50 años. Todo vuelve a la normalidad. Timmy agradece a sus amigos por la ayuda. Incluyendo a Crocker. Que sigue sin saber dónde está. Finalmente lo mandan a casa. Solo quiere estar junto a ellos. Sin necesidad de deseos. Aunque pedir un tocino gigante. No estaría nada mal. Vaya. Realmente eres el peor hijado mágico de la historia. Espero que el resumen te haya gustado. Hasta la próxima. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias por Marie Arias! ¡Gracias!